Le dañaste el juego a la celaja, estaban pirriendo Kiko Ya Carmen, nos da por eso a empezar Si, ya, buenas, si claro Buenas noches, señor Irides Lo agarraron sentándose Nada más para que sepa, si ya Pero, ¿pero qué? ¿Hasta cuándo con esto de que empezamos y tú no avisas? Oye, es a las y media Estamos hasta atrasados hoy ¿Qué? Ya me estoy fundando bravo aquí con esta situación ¿Qué te puedo decir? Hay cosas que no cambian ¿Cómo están señores? ¿Cómo les fue de vacaciones? Buenas noches Buenas noches Buenas casi madrugadas Buenas noches Oh wow, estamos internacionales Ven así a las tablas, las en otro idioma Mike Oh wow Ahora es hiper políglota Estás viendo la cosa Bueno señores, para hoy tenemos una agenda Bastante llena de mucha información Así que vamos a arrancar de una vez En materia Vamos a llamar A las invitadas de la noche Que son las madres Ayer arrancó la Silver Flag Football League Así que Que bien, que bien Vamos a llamar a la mamá de Panthers De una vez al estrado Para que converse con nosotros Cuidadito aquí Oh mira Gracias a nuestra A nuestra Nuestra A nuestra A nuestra A nuestra A nuestra A nuestra Si mira El café a la mesa Si, mira El café a la mesa Un cafecito Ustedes saben Si, si, si Hola, buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cuál es su nombre? Ana Marisa Ana Marisa Cuéntame Ayer tuviste tu primer partido De la Silver Flag League ¿Cómo fue la experiencia? Excelente experiencia Challenging Retadora Nosotros somos un equipo nuevo Con mamás Que están viviendo su primer partido Frente a un equipo que ya tiene experiencia Un equipo sólido ¿Y cómo ha sido todo lo de la organización? Empezar el equipo De ser o conseguir gente que no No ha jugado antes Enseñarles de cero el deporte A ver, cuéntame ¿Cómo es todo eso? A ti mismo Ha sido enseñarles de cero el deporte Conseguir a las mamás también Ha sido todo un reto Traté de traer amigas Pero bueno Lo primero es Estás loca ¿Cómo se te ocurre? Pero bueno Las que fueron llegando Y les fue gustando Hemos ido formando el equipo Nos gusta mucho El entrenamiento Y el deporte La verdad que yo estoy sorprendida Yo también Yo nunca en mi vida había practicado el deporte Es la primera vez Es mi primer deporte Y estoy encantada con el deporte La verdad que les recomiendo A todas las mamás Que se atrevan Que se atrevan Porque es maravilloso Y una pequeña preguntita ¿Cómo han hecho para O sea Son mamás ¿Y cómo hacen para Ponerse de acuerdo Para ir a las prácticas? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo se han ordenado Para hacer el día a día De las prácticas? De hecho hemos cambiado El horario tres veces Para tratar de que todas estemos ¿No? ¿Por qué? Por eso mismo Porque las horas de salida De los trabajos No son la misma Y también tenemos el tema De que Tenemos que organizar la casa Ya empezó la escuela La madrugadera Anoche tuvimos juego Hasta tarde Nosotros jugamos A las ocho de la noche Y hoy era el primer día De clases De los niños Entonces La verdad que Voluntad Y también Una gran cooperación Del resto de la familia Tanto los niños Como los esposos Realmente nos están Dando la mano Anoche Después del partido Una de mis jugadoras Tuve que llevarla Pues A ver al médico Y mi esposo Se tuvo que ir para la casa Con los niños O sea Es un gran 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 apoyo Una mancuernas Una mancuernas No se logra solo La verdad que No lo hubiéramos logrado solas La familia es indispensable Es crucial Que nos apoye Sí Y usted también Es jugadora de PAN Sí Comencé la liga Este año También con Con el equipo Y fui reclutada Por Ana Me mandaron el mensaje Y yo sí tenía ganas Este año De hacer Algo fuera De lo que Siempre he hecho Que en realidad No tengo mucho O sea No tengo Estaba en equipos Antes de soccer En la ciudad del saber Mixo Y ya había escuchado Por otras amigas Que era súper divertido Entonces Pues me Me atreví A formar parte Del equipo De cero De cero Y en realidad Tenemos desde enero Practicando Y cada día Uno aprende Algo nuevo Porque son muchas Estrategias Muchos nombres Entonces uno tiene Que tener como La recepción De poder captar Todo eso Estar pendiente De las otras jugadas De las otras jugadas Y no es fácil O sea Es como Ayer Que fue nuestro primer juego Todas juntas Llegamos responsablemente A jugar Pero Era Fue como Un miedo escénico Porque en realidad Ver el estadio Estar todas ahí Frente a un equipo Que ya tiene un poco De experiencia Fue retador Un poco de miedo Y Nada pues Vencer ese miedo Fue El mayor Obstáculo Y cada vez que salíamos Y los coaches Nos hablaban Que le dan las gracias Por todo el tiempo Que nos dedican Si nos decían Tienen que por favor Tener un poquito Más de De destreza Tienen que ir Para frente Nos cuesta Nos cuesta O sea Salir de nuestra zona De confort Es un poco complejo Y una pequeña pregunta ¿Qué posición juegas Y qué te pareció La inauguración? La inauguración Muy linda Juego Normalmente Ofensa Pero Yo fiel Ayer también Me puso de defensa Y Cada vez que estoy en la línea Es como que Si me transformara En realidad Se siente Es excitante Es adrenalina pura Entonces Realmente Considero yo Que tengo que cuidarme Para poder asistir A todos los juegos En realidad Si quiero remontar Ese 18 a 0 Y mejorar La posición Que tenemos En la tabla Espero que El equipo Pueda Pueda seguir Practicando Y tenga la conciencia De que No nos podemos quedar Con ese 18 a 0 Y mejorar los números Porque yo si quiero Seguir jugando O sea Yo me imagino Que si no llegamos A los números Nos sacan De los partidos No clasifican Bueno y ya por último Que inviten A la fanaticada Que vayan al estadio Y que apoyen Al equipo de las Panthers Que esa es tu primera temporada Como no Nos invitamos Que por favor Que vayan a los estadios Es algo Totalmente Diferente Mamás Fuera de su zona De confort Haciendo algo Que Quizás La gente Pensaría Que no lo hubiéramos Hecho jamás Pero Y también Quiero invitar A otras mamás Que vayan Al estadio Vean los juegos Y la próxima temporada Se unan A alguno De los equipos Realmente No les puedo describir Lo que es estar En un campo de juego No se los puedo describir No lo cambio por nada Antes que se vayan Quiero Que me digan algo ¿Cómo se sintieron La primera vez Que vieron a su equipo Completamente Uniformado Con flags Tacos Jersey Listo para entrar Y ya en las capitanas Ya lista para ir a la guerra ¿Cómo se sentían? Mucha adrenalina Algo de nervios Algo de nervios Y pues Rezando Que no se nos olvidara El playbook Sí, eso Ok Emocionante Me encantó Mi jersey Y podemos modelarlo Podemos modelarlo Me encantó Muchas gracias Y gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Esta noche Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a las mamás Ahora vamos a Llamar a Natacha La ganadora Del Fantasy De la semana De la semana Vamos a Entregarle su premio Transparencia Ante todo Digimos que los premios Se recogen aquí En Hooters Así que Los amigos De Hooters Si fue alguien De Killers Que se ganó El premio Epa El Hot Topic De hoy Como que saben Muchos Saben de Killers Que venga acá Que venga acá Hombre Saben todo lo que yo no sé Como que yo no voy a morir La cámara Mira Mira Va a pasar frente De la cámara Venga Venga Muy bien Hola ¿Cuál es su nombre? Natacha Rodríguez Ok ¿Y usted qué es Esta noche? ¿La ganadora de qué? Del Fantasy De la semana 2 Muy bien ¿Dónde juega? El Killers Sigan jugando Sigan jugando Remen No la conocía Natacha ¿Cuánto de los 25 dólares Le va a dar a los presentadores? ¿Cuánto? Nada Yo escuché 10 ¿Tú qué escuchaste? Yo escuché 10 también Ok Muy bien Muchas gracias Natacha Bueno Hablamos ahora Hablamos ahora No te preocupes Gracias Natacha Yo escucho que lo iba a dar aquí Pero no la lleva Y ahora vamos Con las chicas de Buccaneers y Cyclones De las mamás Que fue uno de los juegos de cierre También de la primera jornada De la Silver Flag Football League Buenas noches Buenas noches Hola ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Gracias a ustedes Cuéntenos ustedes ¿Cómo vivieron ese primer partido de temporada? Jugaron en contra ¿No? Sí Ok ¿Qué tal? Bueno la verdad fue un partido Muy bueno Fue bastante limpio Nos sirvió para darnos cuenta ¿Qué cosas teníamos que mejorar? La liga recién está empezando Buccaneers es un equipo nuevo Que nos dio la batalla La verdad Quedamos empate en cero Y lo más importante es Que nosotras vamos a divertirnos A compartir con nuestros hijos A pasarla bien ¿Cómo fue usted? ¿Cómo fue el partido? Bueno como lo dice la compañera Fue nuestro primer partido Buccaneers no la liga Sin embargo hemos estado entrenando fuerte Por estos meses Esto es un equipo bien unido Somos una familia Y pues nuestro lema La disciplina También ha sido un factor determinante Que hayamos poder hacer ese buen papel En nuestro primer partido Y obviamente la liga está empezando Así que estamos tomando Como esa energía Y esa fuerza Y puede esperar mucho De la Buccaneers De aquí a la que termina Yo quiero saber algo Ya que tenemos a ambas partes Me gusta la emoción De las mamás en esta liga Pero Se me está contagiando Yo quiero saber ¿Ustedes y las mamás También dentro del partido Se dicen cosas Así como se hacen En las otras ligas O son más amistosas? ¿O si se dicen Su par de cosas? Bueno Cositas no notan Así como En los partidos De ustedes Que son más profesionales Pero siempre tratamos De mantener la cordura Porque eso es lo que nosotros Le enseñamos a nuestras hijas Que ellas dentro de la cancha Tienen que jugar limpio Tienen que mantener la cordura Porque eso es lo más importante Uno no tiene por qué Humillar al contricante Vaya ganando Vaya perdiendo Para nosotros Eso es lo más importante Ya escucharon Aprenda Una pregunta A Ivana Que claramente Tenimos muchos años Jugando en el equipo De las Dragonflies Pensaste que en algún momento Ibas a Comprimar nuevamente Los botines Y volver a la cancha La verdad no Así que yo debo resaltar Es el trabajo importante Que está haciendo La liga Porque Pues hay un Después de ser retirada Yo pues cumplí Con mis tres años Y estoy muy emocionada Lo confieso Estoy de cero Yo paré radical Así que yo me siento Parte del equipo nuevo Y solo dando Mi voluntad Y bueno Almito de experiencia Que tengo Pero la verdad Que lo que yo he sentido En esta liga Es maravilloso Ser mamá Estar tu familia Dar el ejemplo Comentar con tus hijos Están ahí Es una cosa muy linda Así que Que siga la liga Que siga creciendo Y que se unan más mamás Que se unan más mamás Que no tengan temor Más equipos Y que vayan Que vayan Que vayan a los estadios Que nos apoyen Vayan en los domingos A los juegos Son muy emocionantes La barra es algo Espectacular Oh sí No me pensaba Porque hay mucha grita Es que voy a gritar A nosotros también A nosotros también nos gusta Gritar un poco de locura El próximo juego De las Cyclops Contra quienes Jugamos con Contra Bengals El sábado A las 9 de la noche En Costa del Este ¿Y el equipo de la No estoy segura Creo que es late A las 7 No sé No me acuerdo ahorita Ya vi el calendario Pero no me lo sé No me lo sé de memoria Acá Ivana dice Que arriba Vox Arriba Vox Saludos a mi equipo A mi familia Vox ¿Cuál es la diferencia Que usted ha visto Ha visto bastantes ligas De la liga de la mamá Que tiene diferente A las otras ligas Bueno Lo que La diferencia que veo Es la convivencia Uno convive Más armónicamente Más familiar Más familiar Hay rivalidad Agregar a todo esto Invitar a la gente Solamente Que vayan Que vayan El domingo Y arriba Cyclones Algo muy importante Que no hemos dicho Ni resaltado Es que la liga De las mamás Tiene un fantasy Y que pueden entrar Y que pueden entrar A el link De The Field Para hacer su equipo ¿No? Así que después Coger a su mamá No, pero a mí me tocó ver A la gente remando Desde la grada Sí, me comentaron Díganos a la Lorena Que está en mi Fanta Punto Está en mi Fanta Yo dije Guau Yo soy de ese Me puedo gritar Pero es que los premios Están muy buenos Pero ya me dijeron Por acá Que eres malito Malito en el Fanta Soy bien malo No pego una O sea, la gente Que pongo no juega O juegan mal Todo es una conspiración Para que pierdas Pero no voy a rendir Algún día gana Así mismo es Algún día gana Algún día Vayan a apoyar a la Cyclones Eso Exacto Oh, wow Pero bueno Muchísimas gracias Gracias por venir Gracias Gracias a ustedes Suerte en sus próximos partidos Nos vemos el domingo Costa del Este Vamos, montañers Por Cyclones Está bueno, está bueno Está buena la rivalidad A ustedes A ustedes Y bueno Seguimos Me gusta la emoción De las mamás Sí, sí, sí Tengo que Vamos a mencionar Rápidamente Los marcadores Es que me gusta Que todas las mamás Que vinieron a hablar Dijeron Es una rivalidad Sana Exacto No se vuelve obsesivo No se vuelve Atacante, ofensivo Como hay en otras ligas Y yo creo que Al final del día Cuando yo juego Cuando yo juego Cualquier modalidad De flaco Fútbol americano De verdad Yo trato siempre De ser lo más callado Posible Y de no humillar A la gente Pero a veces Es imposible Te buscan Te buscan Sí, a veces te buscan Y en verdad Ojalá fuera tan sano Como en alguien Pero bueno Seguimos adelante Sin una carmar Es una rivalidad sana No vamos con ese mensaje Vamos con los resultados Ayer en el Anderson Bowl O sea Narito contra Mike Anderson El Anderson Bowl Ganó el coach Anderson Definitivamente Ganaron las Bengals 6 a 0 Las Fireflies Slaves Con Black Tigers Quedaron 0 a 0 Las Panthers Perdieron su encuentro 18 a 0 Contra Thunder Fue el partido Con más puntos Saludos a Kenya Si nos está escuchando 3TV Buen juego Y Las Buccaneers Y las Cyclones Empataron a 0 Tomasito O sea Fútbol americano Es El deporte original El flag Es una variación De ese deporte O sea No lo digo Como algo de menosprecio Si se escuchó así Pues lo lamento Lo siento No es la forma En que quise Expresarlo Bueno Chicos Entonces tenemos aquí Para las personas presentes Premios ¿Verdad? Un par de premios aquí 1 2 3 4 Certificados Es correcto La ley de las Wolverine Que no viniera Porque Carmarie Comienza de que no Que yo se le regalo A las Wolverine Siempre Así que hoy no vinieron Para que alguien Se la gane Así que No hay que reclamar Lastimosamente Los presentadores Se van a tener que Quedar con los premios Tomate 40 dólares En cerveza Wow Wow Yo puedo A ver Entonces Vamos a dar uno Para la gente Que está aquí A ver ¿Cuál es la mesa Más animada? ¿Cuál es la mesa Más animada? La de las mamás No, no papá El señor Gaspar Eso me parece Ahí no dice nada Ahí no dice nada ¿Tú eres Aiklón? Pero yo le regalaba A mis papás Y me critican De una vez Ay, apelado Pero si entras aquí El plato de cumpleaños El plato de cumpleaños Ah, si El plato de cumpleaños La noche de hoy Sí, claro que sí Vinifil va a pasarle Un regalito Ah, un patrocinio ¿Un patrocinio? Yo también quiero que me paguen la liga Por favor Oh, el torneo Estamos en la liga de los sueños Haga la entrega ahí A la entrega del señor Gasparra Ah, algún deseo de cumpleaños Que quiera aparte de que le paguen la liga No, no, eso es todo Eso es todo Sí Está bien Se esforzó Me gustó que se esforzó Me gustó que se esforzó No, pero el tiro de gancho A ver si la gente caía Está bien Está bien, está bien Está bien, está bien Vamos entonces con los resultados de la liga prime Esa liga se puso buena Equipos que no debieron haber perdido Perdieron Tiraron tres jornadas en tres días Bueno, y esta semana viene también un poquito fuerte Juegan miércoles, jueves Viernes, sábado Juegan, yo creo que todos los días El día jueves 7 de marzo Chinguero ganó 46 a Niners Correcto Cyclone quedó empate a 12 con Vipers El viernes 8 de marzo Hubo dos partidos más All Dogs le ganó 25 a 22 Una sorpresa Guau, sorpresa Sí, claro Y los All Dogs creo que no habían ganado un partido En lo que iba de temporada No, no habían ganado No, no habían ganado Porque no habían ganado Y Dragons le ganó 14 a 13 a Colón Y el día Partido sorpresivo también Tengo entendido Según lo que Meli me había dicho Que el empate No les convenía Pero como Black Knights Y Colón Perdieron Eso le ayudó a Cyclone un poco Eso fue lo que me dijo Entonces tú eres pro Cyclone Yo apoyo a mis amigos siempre Mis amigos están en todo el equipo Ah, pero a mí me gritas en contra Cuando estás en la grada Ah, no te gritas en contra ¿Tú crees que yo te grito en contra? Sí, cuando hablabas En antes de hace un momento La rivalidad Sí, sí, sí Que uno le grita Y el ser con Nicky Y me miran Pero normal, normal Eso es mi compañero No le digo nada Entonces el sábado 9 de marzo La jornada estuvo bastante buena Aulo le ganó Por la mínima 13 a 12 a Cyclones Y Gorillac perdió 6 a 13 con chingueros Sí, señor Cedric Entonces usted no está jugando De recibir ahí Por eso peguero El drag no lo corrió Me está guardando para los partidos Importante Para los partidos Importante Ya me dijeron Cuando estemos ganando Por más de 60 puntos Tengo la posibilidad de entrar Así que bueno O sea que tú estás súper seguro Que le hagan meter 60 puntos un equipo No sé No creo O sea Por una diferencia importante Y ustedes perdieron contra a Olo Pero Y voy a recalcar algo Pancho no vó ninguno de los dos juegos Es el core Pancho tú tienes 30 jugadores en tu roster Es el core Hey Caramba ¿Y cuánto es 6 más 3? Dime ¿Cuánto es 6 más 3? 9, ¿verdad? ¿Y cuánto es 5 más 4? 9 Mismo resultado Pero no es la misma ecuación Ok Ya nos pusimos filosóficos aquí Las formas son importantes El mundo cuando tenis Se me pone Así Así Con pura frase seria Que estoy a metir un tag de Einstein También Que él no lo conocía Pero que él decía Que Einstein Eso es lo que es un tema de tenis Eso es lo que es un tema de tenis Eso es lo que es un tema de tenis Fíjate, muy duras Y las Buccaneers en la Sub-13 están Súper bien también Te voy a ser de las Thunders Creo, o sea, te hicimos creo Que de las corebacks Que habían dominado los últimos años Es la última que queda Y eso creo que es el pro que tiene Thunders Ahora mismo Que creo que es la mejor coreba de la liga de Sub-17 Ahora mismo Y eso le da... ¿Y Aranza? ¿Aranza está guando? ¿Aranza está en Phoenix? Sí Bueno ¿Cómo vive? Tiene que madrugar Tiene que madrugar Yo creo que a mi modo Todo me lo ponen tardecito Pero... Pero... Buena suerte usted Gracias Cardi, gracias Pero sí creo que ella es la diferencia del equipo Ella es muy, muy buena Vamos a dar los resultados rapiditos De las Sub-17 Wolverines 6-6 contra Fireflies Spartans se va a cero contra el equipo de las Mavericks 20-6 ganó el equipo de Thunders La Liga Squad El equipo de las Cárdenas le ganó 6-0 al equipo de Cyclo ¡Pues el señor Dennis! Sí Y no, y Sergio estaba del otro lado del sideline ¿Y serio del otro lado? Oh, había problemas ahí Bueno pues Entonces, ¿cómo se estaban gritando? En el último play, Dennis iba a rodillas y Sergio dijo que no, van a sacar el play Y Dennis dijo que pero rodillas y él dijo que ¡Viva que van a sacar el play! Y yo dije, ¿qué está pasando? Viva y estamos hablando antes ¿Por qué hubiera sacado el play con 40 segundos? Y estábamos hablando antes de que... Ganando Hay que estar siempre atento Hay que estar siempre atento Oye, ¿tú no viste la jugada esta que pasaron? Y en la mañana de... ¡Ah, sí! Ya casi llegué a ese corte, perdón Que llegué a ese corte comentarla No sé ni cuál fue... Ok El Slaves A 12 a 0 A Typants Sí, el equipo del Slaves Eso fue en las 17 Oye, te faltó Phoenix, Phoenix, 14-0-Race Y Black Tiger 6-0 al otro equipo de Cardinals A los Red Cardinals Sí, porque Cardinals tiene todos los colores de equipo Red, Black... Aquí al señor Omar Lau Que le mandó saludos a los Buccaneers y al Coach Dennis Muchas gracias Saludos a ustedes también Saludos a los Buccaneers Dads Los Bucabears Sí, sí Díganos a los que son las sub-13, señor En las sub-13 tenemos Cyclones 14-0-Thunders Black Tigers empata con los Buccaneers 0-0 Firefly 0-0 con Phoenix Y Dragons 0-0 con Black Cardinals En sub-13 también hay dos Cardinals Sí, sí Red y Black La coreback de las Black Tigers En las sub-17 Creo que es la número 10 A pedido de Rodríguez ¡Qué crack! ¡Wow! Corre muy bien, corta muy bien Tiene buen brazo Tiene buen dominio De su pocket Entiende lo que quiere hacer Buen awareness Digo, tengo mis cositas Que yo le mejoraría Obviamente no le diré Porque no me conviene Pero Ey Muy buen talento ahí Espero que Espero que siga jugando Más adelante Espero que en algún momento La pueda coachar Espero poder coacharte En algún momento Como corre ¡Crack! O sea, ¿te le cobro? Por esa propada Que tiene aquí ¿Por qué la cara? Bueno Bueno Son cosas que pasan Eso pasa cuando estamos en vivo Ya diga 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 Sus redes sociales Ya Para que ya meta el gol Ya Completo A ver Entonces Esos fueron los resultados Sub-17 Y Sub-13 El FFJ Y vamos ahora A una entrevista Vamos con Vamos con Pero antes de la entrevista Vamos a regalar Dos más Uno más Uno más Vamos a regalar Para que no diga Para que no diga Que se lo voy a regalar A Gaspar Yo tengo uno guardado Con ella Regálelo ahí ¿A quién le damos? ¿A quién le damos? Daniela Daniela Está mirando mucho para acá Daniela Si me dices En cinco segundos Todos los cuantos días Has metido en tu carrera En lift Te lo doy Cinco Cuatro Tres Todos los cuantos días Perdió Ya Ok Ok ¿A quién? A las mamás Vamos a dárselo a las mamás Porque nos vinieron a apoyar Y están alegres aquí Las mamás A las mamás Una mamá Una mamá Una representante Que venga a recibir El certificado Muy bien Muchas gracias ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿En qué equipo fue? O sea Cyclones Cyclones Muy bien Representando aquí Más equipo Del Red Mon Machine Go Cyclones Go Cyclones A ver ¿Y a quién A quién le damos este Este certificado? Quedan dos más Quedan dos más Después de la entrevista Como El otro está escondido Queda Oye Oye La muchacha aquí entra Reclamando Exigiendo ¿Qué es esto? Sí, sí, sí Y Eri Entró Para el frente De la cámara Pero esas cosas pasan Bueno Daniela ¿Cuál es la cantidad De yardas Que has corrido En tu carrera? Tampoco sé ¿Cuántos partidos ¿Cuántos partidos has ganado Desde el 2011? Tampoco sé Yo no Estoy por eso Esos son números Don't know El certificado Daniela Hay uno de los que yo no sé Si existen Estad ¿Qué año es? ¿2010? No existe No, sí existe No, en el 10 existe En todo Uno que como que se perdió Y no existe No sé ¿De una vez Daniela tirando Sí, tirando puya A la liga Más que se perdió El banquistar Que locura Y cambiando de tema Vamos a conversar Vamos a conversar un poquito Vamos a conversar un poquito Con el señor Eric Y la señora Daniela Zúñiga ¿La señora? ¿Señorita? Señorita, perdón Señorita Señorita Porque ellos van a Conversarnos un poquito Qué es lo que está pasando Ahorita mismo Con la selección nacional Y un poquito más Sobre Qué procesos están siguiendo Si hay algún proceso Nosotros preguntamos Abiertamente Si existía alguno Y no encontramos Respuesta alguna Así que Los participantes Que son el coach Y la coreback Que es la Micrófono abierto La pieza importante También ¿Cómo es? 5 más 4 Y 6 más 3 La coreback Y 8 más 1 Epa También 9 Que hay una pieza Allá afuera también Nadie me hicieron la rocha Nadie Nadie menciona la rocha ¿O qué? ¿O qué decís? Nadie viniera la rocha Chao Qué falso ¿Quién comienza? Dani pues La señorita Daniela Bueno Daniela ¿Qué vinieron a decir? Dije cuéntame ¿Qué piensa la rocha? ¿Qué piensa la rocha? Mami Mi rocha no la mejora Puro candy Puro candy Para ti Para Cristina Cuéntanos ¿Cómo va el proceso De la selección actualmente? Después de lo que sucedió Ok No va No va Yo no he sido informada De nada Abiertamente No se ha convocado nada Sabemos que Usualmente Panamá Toma un descanso Un poquito más largo Que muchos de los países No se como La nueva junta directiva Vaya a Hacerlos Con las convocatorias Me imagino Que la van a hacer abiertas No se si se van a basar En la selección vieja No sabemos nada Hasta ahora Lo que nosotras Jugadoras Y jugadores Sabemos Es que las selecciones Ahorita Las que se mantienen Somos las últimas Que jugamos aquí en Panamá Y Esperamos que se haga un proceso pronto Para que todo el mundo pueda participar Ok Y como jugadora ¿Cuál es Tu situación actual En el sentido de que Tu estas viendo Que Brasil Que es un equipo Que usualmente En los mundiales No queda en una buena posición En el femenino Esta Hizo procesos de tryout Desde enero Y ya tiene su preselección armada México empezó en noviembre Estados Unidos Desde siempre Estamos viendo Guatemala Inclusive Como jugador Me imagino Que es un poco frustrante Ver que aquí no se ha arrancado No se Yo quiero Yo quiero meter mi cuchara En esa parte Ojo Vale Yo quiero meter mi cuchara En esa parte A mi me parece Que esos países Que son en territorio Mucho más grandes Tienen que empezar Con mucho más tiempo Si el proceso demora más Porque el proceso demora más Porque tiene que traer gente De todos lados Para poder hacer un tryout Pero Esa es mi opinión Yo pienso que aquí en Panamá Tú puedes hacer un proceso de tres meses Y está bien Bueno yo pienso que Por lo menos México Y he conversado con jugadores de México Ellos hicieron una preselección hace poco Porque ellos quieren hacer un tour Y foguearse a nivel de México Y foguearse a nivel de México En las diferentes líneas que tienen O sea Tienen un país Que juega 5 versus 5 7 versus 7 Todo el año Y van a foguear Esa preselección En cambio Acá a Panamá Para poder Foguear una selección Tiene que viajar Ya sea México Estados Unidos Cualquier otro país Que nos queda súper lejos Y para ellos es más fácil Para ellos tienen torneos A la vuelta de la esquina Igual Estados Unidos Estados Unidos en todos los estados Están los torneos de fútbol De 5 versus 5 Y bueno Brasil Sé que también están haciendo Su preselección Pero ellos le están metiendo Más como a la técnica individual Están haciendo fin de semana De clínica Por posiciones Y todo lo demás Yo siento que En cierto modo Como que también se están apresurando Un poco El mundial es el otro año Y si no vas a viajar Este año Para ningún lado No siento que sea El momento todavía Eric Ya que tú eres el coach Que bueno Hasta el momento Todavía eres el coach De la selección Como cuando tú piensas Ya que viste ese comentario Que debería empezar entonces El proceso de la selección de Panamá Mira Para el torneo El mundial de Miami Nosotros viajamos a México A prepararnos Un año anterior Ese torneo Ese torneo Nos sirvió muchísimo Tanto para las jugadoras Como para mí Porque no solo Las jugadoras Agarran la experiencia O sea Los coaches También tienen que agarrar La experiencia De qué se están jugando afuera Qué sistema cambió Ofensivo Qué sistema defensivo Cambió Aplicando las nuevas reglas Repito Aquí no se juega 5-5 Si se juega Con las reglas de IFA Pero no se juega Todo el año Entonces Nosotros Los coaches Tenemos que aprender Tenemos que capacitarnos También Entonces Si nosotros Lo más que me queda A mí como coach Y a mi staff De coach Gerald Y Che Ahora Sentarnos a ver En agosto La Eurocopa De De Flag 5-5 Y ve Qué están jugando Porque yo dudo mucho Que este año Cualquiera De la Junta directiva Que gane la asociación Saque A una selección A viajar este año Yo lo veo durísimo Sabiendo que Corea Va a ser un gasto Bien Bien importante O sea Alrededor de 100k Para ir a Corea Sí 100.000 dólares Es el número Que se maneja ¿Cómo? 100.000 dólares Es el número Que se maneja Para llevar A ambas selecciones Recobrar 100k Y el tiempo Yo si puedo Tener 100 Porque estamos hablando De 30 jugadores Estamos hablando De casi 3.000 5.000 dólares Por jugador Más el staff De coaches Más 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 Son 20 personas 200.000 dólares Yo no estoy en ese grupo En Manzanillo Solamente Pongo ese Yo tengo una pregunta Para Eric Si en caso tal La asociación No se ponga de acuerdo Tú no puedes Empezar un proceso De preselección Tú como head coach No Yo me debo A la asociación La asociación Es la que Escoge la fecha De las preselecciones Hasta el momento Asumo que sigo siendo el coach No sé Nadie más vota todavía Digo También También hay un tema Con eso Eric puede adelantarse Y empezar a hacerlo Pero si No es escogido De vuelta O de repente La asociación Dice Esta y esta Y esta Jugadoras no pueden ir Etcétera En verdad Perdiste tu tiempo Exacto Y tampoco vale la pena Perdiste tu tiempo Cuando en verdad Ok Te voy a decir algo Un poquito No sé si va a sonar tosco Pero la asociación No debería meterse En las decisiones del coach Ok Estamos todos de acuerdo Pero Tennis Bueno Pasa de todo El coach es quien decide Algo así yo puse Cuando yo fui coach En Miami Yo puse Mi propio alineamiento O sea Yo escojo a mis jugadoras Y si no Tengo esa decisión No participo Y con los hombres Fue igual Entiendo que Dio también Los coaches Tienen que tener Así como La selección de fútbol De Panamá Se escoge al coach A Julio Delio Valdés Y él escoge a sus jugadores La selección no se mete Ni la federación se mete Y creo que también Es importante Reconocer que Cuando hablamos De cualquier otro deporte No importa realmente La liga Donde juegan Los jugadores O sea Hemos tenido casos En selección de hombres Por ejemplo Que tuvimos jugadores De buen nivel Que se tomaron Un año libre De la liga Y fueron porque Tienen el nivel Y fueron a una preselección Y demostraron que Tenían el nivel Así que El jugar en una liga O otra O si está inactivo En una liga Creo que al final Los coaches Deben tener La última palabra En quien va Y quien no va Ojo Tengo entendido Que los coaches Deben dar un porqué Llevan a cada jugador No necesariamente Si es así Lo puedo entender Creo que es algo Aceptable Pero si deben Tener la última palabra Porque al final Del día Cuando tú te vas Para Corea Vas a viajar La mitad del planeta Tierra Con 30 personas O 15 personas Que están bajo tu orden Bajo tu mando Y si tú no puedes Llegar con ellas O ellas No te respetan a ti No pueden En verdad Hacerte caso O vas a tener gente Alrededor Que va a estar Diciéndote Cómo hacer eso Cómo hacer lo otro Yo creo que es un tema Muy muy delicado Porque al final Que va a quedar mal Es Panamá No es el coach O no esa jugadora Es el país Así que bueno Yo siento que los procesos Se han profesionalizado Y las jugadoras También son más Atletas Hoy en día Igual los jugadores Son más atletas Hoy en día Los últimos dos procesos Prácticamente viajamos Con Estuvimos Con una psicóloga Y Se ha respetado Bastante La opinión De todas las jugadoras Y Y respetan A los estados Daniela La gente quiere Si te retiraste O no Yo no he hecho Un anuncio formal Yo creo que Lo que pasó Y lo que mucha gente Está alarmada Fue que yo actué Por mucha rabia Mucha rabia Mucha impotencia Al saber que el proceso En Panamá Se está llevando Súper bien Y que Bueno Las experiencias anteriores Que yo he tenido No habían sido Excelentes Como habían sido Las últimas veces Y Yo siento que las cosas Se tienen que hacer bien Entonces Mis compañeras Mi coach Eric Habló conmigo Yo siento que Si se respeta La selección femenina Como está Y se le da La autoridad Al head coach Que está Que ha ganado Un mundial Que ha llevado Al equipo Exacto Hemos llegado A la final Dos veces seguidas En un mundial Si se le da Si se le da El respeto Que se le tiene Que dar Al coach Yo creo Que yo no Tengo por qué Retirarme De la selección ¿Alguien más Quiere agregar? ¿Serio? Bueno ¿Alguna pregunta? Yo si les quiero agregar algo Y esto es algo Que yo conversé Escriban Si quieren preguntar algo Escriban Si quieren saber algo Si quieren preguntar algo A Daniela Algo que yo si Oh my Algo que yo si Le comenté a Eric Es que Y como el mencionó Aquí hay que jugar Cinco versus cinco Todo el año Y para eso Nosotros estamos Tomando acciones Porque No podemos dejar Que el nivel caiga Así que Por ahí les tengo Una sorpresa De unos invitados Internacionales Pero eso viene después Así que La intención Es que El torneo Que nosotros Estamos haciendo Tanto para caballeros Como para damas Mantenga activas A las jugadoras Y a los jugadores Todo el año En sus diferentes categorías Tomando acción Y siendo Agente de cambio Y tomando la iniciativa Ok Yo en lo personal Yo Si estoy muy preocupado Por el tema Que tu conversas Siento que Los releos generacionales En ambas selecciones Son complicados Y Yo he tomado Mis cartas En el asunto Aparte del torneo Cinco y cinco De Defield Que ojo Es recreativo No es un proceso De preselección No es una selección No es una vitrina Nada Pero es el único Torneo actualmente Que va a ser Cinco y cinco Con reglas De IFAF Así que digo Se puede tomar de referencia Si lo van a tomar de referencia Es posible Pero aparte de eso Voy a estar con unos compañeros Dictando unas clínicas De coaching De coaching Y para jugadores Daniela Si 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 Se supone que está en el podcast Exacto No era dentro de dos lunes Yo no había programado dentro de dos Me estás esponjando la banda Porque es el Carme Y va a ser Oye De mi yo como cuatro cuñadas Tiene que pagar las alitas El otro lunes Yo conmigo Renito Cortizo Así que bueno Para que la gente sepa Que eso viene bajando Queremos ayudar Queremos brindar toda la experiencia Y todo lo que conocemos Para que El relevo generacional Y también el coaching Pueda ayudar un poco más A las jugadoras Que cuando llegue A un proceso de preselección Estén un poco más preparadas Correcto Eso lo vamos a ampliar Dentro de dos lunes Si Dentro de dos lunes Con detalles De cómo van a ser las clínicas Etcétera Ahorita En estos momentos Señores de la selección No hay un anuncio formal Por parte de Nadie de la asociación Ni el viejo Ni el nuevo Ni nadie Acerca de ningún proceso No se ha hablado Ningún torneo No se ha hablado Absolutamente nada Se desconoce Por el momento no Y tampoco creo que sea Oportuno Pienso que Que es muy temprano En el año Para sacar una preselección Si no van a viajar Este año Si fueran a viajar Este año En algún torneo Yo creo que ahí sí Pero si se van a preparar Como lo hicieron Para el mundial pasado Que se jugó aquí en Panamá Pienso que como en noviembre O diciembre Se puede estar haciendo Una preselección ¿Tú crees que el factor De que no se prepararan De la misma manera Y no se viajara internacionalmente Pudo haber afectado El resultado final Del último torneo? No Yo no creo Por el simple hecho De que la base De la selección Era exactamente igual Y ya teníamos La experiencia Contra equipos grandes En su mayor nivel Y sabíamos A lo que nos íbamos A enfrentar Ahora Lo que yo sí creo Que fue factor Fue haber jugado en Panamá Es muy diferente Estar en una cancha Sin celular Sin data Sin tus familiares Sin tu pollo Tu polla Todo el mundo Llamándote la atención Todo el mundo Queriendo tomarse fotos contigo Que jugar aquí en Panamá Donde todo eso Si pasaba Nos distraía Estábamos un poco más Todo el mundo Quería ir a dormir Porque quería hablar Con no sé quién Y entonces Siento que no estábamos Tan tan concentrados Como debimos haber estado Pero aún así O sea Yo no siento que O sea Por lo menos Para mí la participación De la selección femenina No fue un fracaso No para nada Llegaron donde tenían que llegar Mentalmente Y físicamente Estábamos muy agotadas Y bueno Estados Unidos fue superior En ese juego Pero falta ver Qué puede pasar Ahora La selección de hombres Yo no puedo hablar Pero Deli nunca habla De la selección masculina No pero Si te puedo decir Que realmente jugar en Panamá Fue algo Afecta Bonito Yo no siento Que haya sido positivo Para los hombres Afecta un poco Sí claro Para mí no me parece Porque Porque te soy sincero Todas las veces Que yo he tenido La oportunidad De ponerme La No todas las veces Que me he puesto Te he tenido la oportunidad De ponerme El suéter de Panamá Aquí en Panamá Y jugar por la bandera Creo que Jamás He escuchado Un Bien Deni Jamás Es Insultadera Gritadera Aprecio Cosas negativas O sea Tú hacías una buena jugada Y era Y que ¿Por qué no haces eso Espe Félix? Nada era positivo Entonces Realmente Cuando estábamos en Miami Oye Cuando estábamos en Miami Era completamente Estabas desconectada De todo ese negativismo Y realmente Todo el que viajó Allá a Miami Contigo Era porque quería apoyar Y en verdad gritaba Y estaba ahí Ese partido de Israel Yo te voy a decir algo El partido que nosotros Le sacamos a Israel Yo se lo doy 100% A todas las esposas Hermanas y tías Que estaban ahí Gracias Y nosotros El que todo era Tú estabas ahí Que todo era Apoyo Gritadera Si no hubiéramos Estaba en esa situación Yo creo que no se sacaba Aquí en Manamá Hubiera un momento Donde Chat Tú necesitabas ese apoyo moral Y tú salías Y veías a las gradas Como Buscando Ese apoyo Dije Dale tu hueco Y te hubiera Dije Pulto Con las mujeres Eso es poco Poco usual Creo que Porque también La barra de las mujeres Era un poco más alta Se esperaba Que llegaran a la final Llegaron Cumplieron Probablemente Las expectativas Con el equipo masculino Eran más altas Y no se cumplieron En su momento Razón por la cual Yo considero Que los hombres Debieron haber empezado El proceso Desde el momento Que terminó el mundial Debieron haberse organizado Y empezar a sacar Un nacional Por ejemplo ¿Cuánta gente Tú tomas en consideración Cuando vas a sacar El equipo? El equipo Exacto Pero es que Entrenas con 16 meses De anticipación Y llega un punto Donde ya ¿Qué vas a hacer? Pero tienes Entrena con gente nueva Llevate gente nueva Que no ha jugado Yo quiero decir algo Y esto es algo Que la gente no entiende Y el por qué Yo también a veces Actúo con rabia Sin pensar Sin compañeros Y lo que dijo Roberto Roy En el podcast pasado En parte Lo de mucha la razón Porque al final Yo sí soy una líder Dentro del nombre De Panamá Para el flag fútbol Pero a la misma vez Nadie sabe Lo que nosotros Sudamos Lloramos Pataleamos Nos cortan Nos divorcian O sea Hay situaciones feas Que se dan en la selección Cuando tú eres Un seleccionado nacional O sea Esto no es Que tú te paras ahí Y yo soy el pretty Y voy a Acumular estadísticas Y ya La gente llora Sufre Se rapa Se rompe rodillas Yo casi no juego Por una lesión Que tuve con Cariel Una semana antes del mundial La gente vio mi moretón Y la vaina Pero hey Yo tuve que gastar De mi plata Para ir a más terapia O sea Uno hace sacrificios Para llevar el nombre De Panamá Y esto no es como que Tú que estás ahí afuera Tienes derecho a opinar Sobre mi sacrificio Yo tomo mi decisión Como jugadora Él toma su decisión Como jugador Y él puede tomar su decisión Como coach Y nadie nos puede cuestionar Y al final Somos nosotros Los que estamos representando Si no estamos Espera Si no estamos Al final Otra persona Va a estar Te pueden cuestionar Si no estás haciendo el trabajo Y estás haciendo payasas Ahí adentro No, a ver Te pueden decir Lo que les da la gana Sí, pero al final ¿Quién eres tú? Para decirme Totalmente de acuerdo Pero igual pueden decir Lo que les da la gana Al final todos tenemos Libertad de expresión Libertad de pensamiento Libertad de acción Creo 100% Creo 100% en eso Yo creo 100% En que aunque no esté de acuerdo Con lo que mucha gente Diga y haga Tienen la libertad de hacerlo Que lo hagan Y más, yo lucho Porque la gente lo haga Aunque yo no te dé acuerdo Porque ese es su derecho Ahora, que yo te dé acuerdo Con que lo que estás haciendo Está bien Dios, no me parece Pero están en su derecho De hacerlo Claro, mi punto era Que el sacrificio Es súper grande Y yo creo que Cada año tú tienes Que tomar la decisión ¿Yo estoy dispuesta O dispuesto A pasar por esto nuevamente O no estoy dispuesto A hacer esto? Ya tengo familia Ya tengo muchas especiales En mi trabajo O sea, ser selección No es un paseo Los entrenamientos Se ponen feos Los desgastantes del cuerpo Tienes que entrenar Muchas veces más al año O sea, la situación emocional Es algo que te empuja A niveles que cualquiera Que no esté preparado Para eso se quiebra Y algo que también No toman en cuenta A nivel de Liga Nacional Es que apenas ser selección Ya todo el mundo piensa Que tú eres perfecto Y no puedes cometer errores nunca No puedes perder nunca No puedes hacer un mal play nunca Entonces Cada vez que tienes Una mala jugada Cada vez que tienes Un mal partido Es que no Ya no es selección Ya yo no puedo Estar ahí Una seleccionada No puede dropear O un seleccionado No puede dropear Es increíble De verdad es increíble Ok, ok Pero a mí me han reventado Toda mi vida también ¿Tú crees que eso me importa? Yo estoy ahí en la cancha Jugando Cuando te vuelve a la selección Te vuelve el triste A ver si le importa No, pero es el triste Habla de eso Todos los días Todos los días Al final tú eres el que está Hiciendo la camiseta Y están en las grabas Viendolas en su casa Ya, eso es lo que está pasando Así que si tú sabes Que tú estás dando Lo más que tú puedes Cuero, friend Vamos a hacer una pregunta Al señor Erick Espino Viviste ya El mundial en el mundial El mundial donde habían quedado Campeones en Miami Y ahora tuvieron esa final Contra Estados Unidos Viendo a ese equipo De Estados Unidos En la final Y el nivel que demostró Durante todo el torneo ¿Tú piensas que Estados Unidos Llegó a subir la vara Para el próximo mundial? Sí, definitivamente que se reforzaron Hicieron un proceso más serio Convocaron jugadoras De todos los estados No fue como que dice El equipo del barrio Que ganó el torneo X Para este mundial Sí se prepararon Sí buscaron Las mejores jugadoras Vinieron con todo Por ese título Siento que el equipo Que nosotros teníamos Tenía para ganarle Hubieron muchas situaciones En ese juego Que nos complicaron Lesiones Lesiones importantes Se puede decir Que la lesión de Vero Nos mermó un poquito Del plan ofensivo Pero Creo que Durante todo el torneo Nunca estuvimos abajo En el marcador De repente eso nos afectó Un poquito en el half Ciertas banderas Que nos tiraron Yo nunca me critico A los red Realmente Trato de no jugar Contra los árbitros Siento que perdimos Porque no ejecutamos bien Desde que empezó el partido Y nosotros Anotamos Y anotaron Vi que anotaron dos veces De una manera Bastante sencilla Sabíamos que el partido No iba a ser fácil La defensa respondió En el segundo half La offense simplemente No pudo responder En el segundo half No despertó Se quedaron prácticamente De repente Con la lesión de Vero Pero sé que Las que jugaron Que estaban ahí Tenían para Remontar el partido No tengo más nada que decir Lo dijo todo ¿Algo más? Sergio Herides Coach ¿Nada más? Nada más Ok Entonces Muchísimas gracias El proceso todavía Todavía no se sabe Si va a comenzar Erick está dispuesto A seguir Si se le da El respeto Y acá Speedy está tirando Muchas cosas que decir Pero no No quiere estar Encaparado Si no le gritan Nada fue Va a venir En la cancha La Rocher ¿Para qué dice O por el tema Del tiempo Y la organización A estas alturas Falta un año Y un par de meses Pero aguanta Yo quiero decir algo Cuando tú vas a viajar En una selección Tú no compras un boleto Para María Cristina Rodríguez O sea Tú compras 15 boletos Y eso tú le puedes poner El nombre cuando sea O sea Eso no debe influenciar Tú puedes tener La selección en lista A un mes antes O dos meses antes O tres meses antes Eso tampoco es que sea Algo tan crítico Pero tampoco estoy de acuerdo Contigo con un mes antes No Diego O sea Si es por lo de la plata Si es por lo de la plata Tú puedes recaudar la plata Sin importar quién sea la selección Sí Porque puede ser cada 10 elecciones Faltando tres semanas Y se cambia La plata Tienes que ser lo primero Mira yo soy respetuoso De la Del talento joven Y del Cambio generacional Lo primero que Que hicimos Cuando Cuando agarramos La selección en Miami Fue convocar a las jugadoras Que estaban en su mejor momento Y prácticamente Agarramos a Jugadoras Muy muy jóvenes Me acuerdo que Lely Para ese tiempo Nada más estaba cumpliendo 18 años Cuando la convocamos A la selección Y A pesar de que jugaba Coreback O Receiver Tú vas a hacer corner Y fue Una de las mayores Corner del torneo Siento que en Panamá Hay tanto talento Que encasillarlo A un torneo No es suficiente O sea Aquí hay tanto talento En todas las provincias De Panamá Y hay tanto talento Joven subiendo De las categorías menores Que Tenemos que hacer Un reloj generacional Que la selección sea Se mantenga Con el mismo nivel Y que tenga Jugadoras Por muchos años ¿Te atreverías A convocar De categorías Juveniles Que ya tienen experiencia Porque la liga juvenil Más grande que hay Que es la del señor Canty Sale Todos los años A torno internacionales Se foguea Conoce De repente No el formato Pero si el nivel ¿Te atreverías A convocar Juveniles Para tratar De equiparar Las que se van retirando O las que vayan a retirar? Mira Las jugadoras Que estén En su mejor momento Ya sea Quien sea Ya son las que deben convocar Yo estoy de acuerdo Con Eric Lo único que sí Lo único que yo sí Agregaría a eso Es que Creo que hay Hay una Un skill O una habilidad O algo que Las jugadoras de selección Deben tener Que muchas veces No se toman cuenta Y es La calma Y la frialdad mental Que tienen Para los momentos de presión Eso es algo que Muchas veces No se toman en cuenta Dicen que Oye Pero esas jugadoras rápidas Oye Pero esas jugadoras Muy buenas Apañas siempre Pero cuando te vas a ver El momento del clutch Cuando te vas a ver El momento difícil De los partidos Ya se le caen los balones No quiere Hay jugadoras que simplemente Piden de que No me la tiras No me la tiras a mí No me la tiras a mí Entonces Creo que eso es súper importante Porque cada jugada En un mundial Cada jugada En un juego De selección Esa presión De un cuarto down En una final Entonces creo que Eso es algo que también Se tiene que tomar en cuenta Y muchas veces Creo que los jugadores Y las jugadoras Que quieran ser selección Deben también trabajar Su parte mental Para ir a afrontar Un reto así Realmente para eso De las prácticas Y bueno Un lema que yo siempre He cumplido En mis prácticas Es O te haces O te quiebras Así de sencillo Y si no estás Agarra la puerta Y te vas ¿Habló el coach? Habló el coach Bueno Muchísimas gracias Gracias Rocher Gracias Rocher Por estar con nosotros De nada Estoy muy orgullosa De ser la Rocher Me preparó para tirar Dije en dos segundos Porque no me dejaba respirar Gracias a ella Metimos un poco No me cortes Nueva asociación No me cortes Muchas gracias A los jugadores Y coach De la selección Muchas gracias Por aclarar Todas las dudas Que teníamos Los esperamos A todos Por el torneo Cuando venga De categoría femenina Así que Vienen por ahí Vienen por ahí Señora Canomar Y después de todo esto Y toda esta información Que nos han dado Deberíamos seguir Deberíamos terminarlo Y así ¿No? O hablamos de Leaf Vamos a hablar Nada más de partidos Importantes Porque vamos a hablar De los partidos Primer resultado Cyclones 27 ¿No tenemos otro? ¿Para regalar? Si tenemos Nos queda uno Dale pues Bueno ¿Se lo damos A la mejor Rocher Que está aquí? Sí A la mejor Rocher A la mejor Rocher Eso puede usarlo ya Pero tiene que usar ya Tiene que usarlo ya Speedy Pero tú estás escondido La fe de la mejor Rocher Una pregunta Speedy Una pregunta Coreback de la selección Nacional de Panamá Ay Dios mío ¿Cuál será? Daniela Zúñiga Y Oralán Zacatro Se lo ganó Muy bien Daniela Si te preguntaron Algo más duro Tú viste ¿Viste? ¿Viste preguntaron Algo más duro Ok Seguimos Cyclones 27 0 Slayers Killers 6 Gorillas 6 ¿Qué pasó ahí? Gracias Sorpresivo resultado Herides En este empate 6 a 6 de Gorillas Y Killers ¿Qué pasó con las Killers Y con las Gorillas? Recibo un par de mensajes De jugadoras de Killers Que me decían Que había pasado en el partido Realmente Creo que Las Killers Tienen un esquema ofensivo Bueno No voy a decir Que es el mejor Pero voy a decir Que es bueno Una línea ofensiva Que da el tiempo Un crew de receivers Prudente Bueno Un crew de receivers Bueno también Pero mi problema Con la coreback Es que Es una gunslinger O sea Es una jugadora Que va a soltar la bola Y que no tiene Tiene brazo Pero Señora Carmari No toma las mejores decisiones Todo el tiempo ¿Cuántos picks le hizo Gorillas Killers Creo que es 5 Ah Verate No tengo la detallita Pero si Alrededor de eso De la defensa de Gorillas Disculpe que te rompa Esas manes defienden bien ¿Esa parte? Defienden bien No Es algo que he visto constante En todos los partidos Pero Aguantarías Pero Con la coreback Javier Marcial Herías Pero con la coreback De Killers Tú has visto Esa falta De buen decision making A través de estos partidos Al igual que cuando lleguemos A Blackhooks Hablaremos del tema Pero Es un tema constante también Ok Pero ustedes sienten Que Killers Bajo presión En la coreback No funciona bien No me parece que es algo Bajo presión Pienso que Pienso que ella todavía No está haciendo Las lecturas correctas Y simplemente Tiene que seguir trabajando En práctica Tiene el brazo Puede hacer muchos tiros Que la core El promedio De Leaf No puede hacer Tiene un tiro De recibe muy bueno Hubieron receivers Que Le tuvieron Open toda la luna Y se le cayeron Y fue pick Y también hubo Hubo gente Que tuvo open Y no pasó nada Ojo Entonces eso también Siento que Decision de los coaches También Para mí Yare Si no es la mejor Reciber de Killers Es la segunda Mejor Reciber de Killers Y estaba jugando defensa Y también Cariel no estaba No estaba O sea que Ya estamos hablando De que Las dos mejores El hicieron del equipo No estaban jugando Y hablando un poquito De la defensa de Killers La defensa de Killers Hizo Dos picks Que lo dejó en Redson Y aún así Killers no pudo anotar Eso también Hay que Hay que resaltar A mi me gusta mucho La defensa de Gorilla Son bien aguerridas Pelean la bola La línea es intensa Es intensa O sea no es el día Que más saquea Pero es intensa O sea te ponen Al core A correr A moverse Lo hacen Cometer errores Y ojo con el equipo De Gorillas Que el año pasado Mucha gente Lo subestimó Y se metieron en playoff Y se metieron en playoff Llegando a otros equipos Importantes Cuidado que nuevamente Se puede meter ¿No? Como Killer Exactamente Sí, Killer Killer no pasó a playoff Mucho, mucho, mucho Mucho más Ojo La tabla Esta temporada Se ha visto De forma inusual Con equipos Que no están acostumbrados A estar ahí arriba Estar ahí arriba Por el momento Porque ya no es por conferencia Ahora es una sola tabla General Correcto Y muchos equipos Se han visto Afectados por esto Entonces Rebels 27 Save Wolverine Elides Cuénteme ¿Qué sucedió? No Simplemente Fueron mejor que nosotros Creo que Daniela Ha aprendido Ha perfeccionado Cómo Romper un play Cómo alargar la jugada Cómo alargar la jugada Ha perfeccionado Yo creo que Ha perfeccionado Que le sirvió Irse de viaje Y regresar Desconectarse Porque él no se vio Igual de enfocada En el juego de Cyclone Como se vio en el juego de Wolverine Y Básicamente Dijimos Que pobrecito Hay que le tocara a Rebels En el próximo partido Lastimosamente Le tocó a Wolverine Eso Ahora La defensa de Wolverine No me gustó Cómo se planteó Creo que Que jugaron un mal game plan Para Daniela A mí no me parece Que jugaron tan mal game plan Simplemente O sea En el primer drive El cuarto down Y largo Fue un broken play Creo que tres de los cuatro Tidíos O los cuatro No, tres de los cuatro Tidíos Fueron broken plays Y muchos de los big plays Fueron Daniela rompiendo el pocket Y encontrando a alguien Luego de cuatro o cinco segundos O sea que No era alguien Era Vanesita No era tanto No era tanto El mal game plan Defensivo Que digo Si afectó un poco Pero era que Daniela estaba on fire Estaba rompiendo el pocket Y estaba encontrando gente Luego de cinco sesiones Ningún defensive back Puede cubrir Porque es difícil Es difícil Si va contra la core Va a crear tanto tiempo En el pocket Seis, siete segundos Y va contra estas jugadoras Que son muy buenas todas Es difícil Te apegar a esas marcas Siempre Si Y una de las cosas importantes Fue el tiempo Que estuvo Daniela Porque Creo que Como en dos o tres jugadas Vanesa cortó la cancha De un lado a otro Y tuvo el tiempo De tirársela Hubo una jugada Que Daniela estaba Como en la diez De su lado Y rompió y rompió Vanesa cortó Todo La vimos cuatrocientas veces Ojalá yo pueda tener un paso así Vanesa rompió Toda la cancha Y Daniela Tiró la bola Exactamente En el colito De la cuarenta Para que Vanesa Ganara Es verdad O sea Fue un paso espectacular Yo lo vi como ocho veces seguida Pero es que dejaron A Vanesa sola Porque creo que Se enfocaron Un poco más En frijol Ojo Porque fue una jugada Que demoró Como siete segundos Que armar Por eso estoy diciendo Que el game plan De la defensa De Wolverine Se equivocó con Daniela A Daniela Tú no le puedes dar tiempo Para tirar Yo voy a defender Un poquito Aguanta Pero no El game plan No fue malo O sea El game plan O sea Tú cantas una jugada defensiva Carmary Y la jugada defensiva Va hasta cuatro segundos Y así el Korak Rompió el pocket Y ganó tiempo extra Ya eso va mal Ya eso es la habilidad Individual de los jugadores Correcto Y todos los big plays De Rebels Vinieron luego El quinto segundo Ya Tú no puedes hacer nada El secreto El secreto de Rebels Es su línea ofensiva Si su línea ofensiva Está a punto Tranquilamente Pueden ser campeones Pero ese día No estaba ni siquiera Con su center titular La sacaron Maggie jugó La mitad Maggie jugó Como los primeros 10 minutos Ella estaba tocada Pero estaba con el hombro jodido O sea Si nos vamos ahí A ver las lesiones Que son algo normal De cualquier equipo Te puedo decir que Gracias De repente Se pudo hacer más Yo siento que Pudieron haber aguantado Un poco más el marcador Fueron demasiados puntos La fecha Nos perjudicó Un poquito Yo siento que La coreback De Wolverines Contra cualquier otro equipo Hubiera podido sacar el partido Yo te vi A mí me gustó mucho Tiene tres juegos en Leaf Tres De los tres Le ha tocado Rebels Y le ha tocado Cardinals O sea No le ha tocado Fáciles a Melanie Y contra Rebels Movió la bola Bastante bien Incluso anotó una vez Y yo creo que Pudo haber anotado otra vez Pero bueno No sé yo la situación Pero al final del día Yo me voy contento Con lo que pasó En la ofensiva Porque la bola Se movió bastante bien Contra unas jugadoras Que son de lo mejor Que hay en Panamá Yo lo que puedo decir Sobre el equipo de Wolverine Que me parece Que no pasa nada Todo esto es aprendizaje Si fuera playoff Pues se pusiera muy triste Porque no hay un mañana Pero claramente Wolverine tiene la posibilidad De hacer los ajustes Y de repente Encontrarse con cualquier equipo Y pegarle Ya lo vimos En la temporada pasada Que es lo que puede dar Así que Jamás Vamos a tener Pero señor Sergio Si la liga terminara hoy Wolverine queda fuera Según la tabla de posiciones Y Rebel La va a tener un juego Pero es que acuérdate El Rebel Tiene un juego menos Lemos hablado En anteriores podcast No me digas Que si la liga terminara hoy Lemos hablado En anteriores podcast Que el calendario A veces te juega A favor Al principio de la temporada Y a veces en contra ¿Qué pasó con Wolverine? Le tocó de una vez Cardinal Y le tocó de una vez Rebels Eso significa Que van a cerrar Un poquito más Al fin Sí Van a hacer un poquito Para ellos Dicen Dicen Digo También hay que ver Ese tipo de cosas Ese tipo de situaciones Le tocó bailar Con las más feas Entonces Seguimos Aguilas 7 Reis 6 Querías comentar Sobre ese partido Este juego Yo lo estaba viendo Durante la mañana Y Reis Si tu ves el partido Ese fue el comienzo Perfecto para Reis Dominaron El primer El primer La mañana Vieron Pam 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 Tiri Pam 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 Pero fue literal O sea Como que un primer round De un boxeo Y el boxeo Agarró el man Pim Pam Lona pero el palman se paró y ahí la separó de fuentes y comenzaron a notar algo que digo siempre que águila se defiende bastante bien la águila está de primera en la tabla sin campeonato ellos son los campeones el equipo del equipo del equipo de la red me parece que lo está haciendo muy bien pero yo vi algo en este juego que siga haciéndolo si no cambió de lado porque pasó te salió viendo y en el momento y no nos quedó como había un cambio y se pasmó un poquito la ofensa y águila poquito a poquito fue como descubriendo como descubriendo como descubriendo como hasta que el drive fan anotaron quien lograron la victoria seguimos entonces el equipo de blanco contra dragón el único comentario que yo tengo de este partido es que sin arlén hernández en ese equipo no habría puntos por parte de blanco yo te voy a decir algo arlén los únicos dos td que tienen los dos los metió arlén los blancos en la primera semana me parece que se habían visto súper bien y luego luego la segunda semana luego la segunda semana no quería no quería decir nada en ese momento porque quería ver cómo se desarrollaba el tema killers le juega un un macho high low ángela evans con mantumán de lado del drips cosa que blanco nunca descubrió y nunca pudieron explotar luego la siguiente semana que ésta juegan con un equipo de dragón flex que les voy a zona mucho más básico en covert y a veces mix a veces off a veces más press y tampoco pudieron anotar ofensivamente entonces eres un equipo que eres bueno de hecho le hicieron dos piques pero es un equipo que eres bueno contra man contra ni contra zona entonces no no puedes traer bien ninguna de las dos formas o sea mi mi problema sobre todo con el juego de killers es que si tú tienes un high low un macho high low un double team ángela eso significa que alguien está solo no alguien está cubriendo mantumán arlén alguien está cubriendo solo arlén a mí no me importa quien sea yo voy a tirar el balón arlén por lo menos tres cuatro veces a intentar a ver qué sucede entonces ese es mi tema con blancos pienso que tienen una buena identidad pienso que si saben en general qué es lo que quieren hacer pero muchas veces las jugadas no la están cantando los momentos adecuados y si es que reconocen cuál es la defensa que le están jugando no están explotando la forma adecuada yo ganaron por un pick six teniendo ángela avance y arlén en la ofensión no era la tarde de ángela ahora es verdad blajo no ha notado mucho pero es el único equipo que no ha recibido puntos durante la temporada ok todo su defensa verdad no me puede hacer argumento para la defensa no me puede al otro lado de la moneda dragonfly se para firme en la defensa pero no puede no son las mismas jugadoras que vamos a decir no son diferentes sí que es la que es clave una tienes ángela y arlén creo que qué año fue que año fue que arlén ganó el cosa words y ángela los últimos años 2010 o sea que tienen los tres últimos cosas la mejor guarda ángela y arlén no estamos diciendo que ella dice que el talento defensivo de blanco se está para que no la note pero el talento ofensivo también está ahí para anotar no pueden no anotar vamos haciendo que están bien y creo que están muy bien ofensivamente pero tienen que explotar y ejecutar de la forma adecuada punto yo siento que la mano yo creo que pudieron haber hecho más pero simplemente no fue el partido de ella o sea yo vi el vídeo de la mañana y vi a ángela de acá del paseo en el pecho y arlén también lo mismo o sea las marias movieron la bola llegaron un par de veces alenso pero bueno no lograron concretar hubo una que fue un pique es más yo vi que hasta la sacaron si hubo un drive que sacaron a ángela y todo y la mano simplemente no tuvo su juego demostró que es humana igual que arlén totalmente de acuerdo a mí lo que me gusta es que siguen con su esencia o sea las marias saben lo que están jugando pienso lo mismo pienso lo mismo creo que mantener mantener tu esencia es súper importante y esto lo he dicho anteriormente no sé si en cámara pero si tú practicas algo por tres meses para la temporada y no te sale las primeras dos o tres semanas y decides cambiar todo o sea si no si algo no te salió en cuatro meses en una semana práctica tampoco te va a salir o sea que mejor mantenerte con lo que ha venido practicando entonces eventualmente va a ser clic simplemente que ella ya hicieron el clic en la primera semana y repentinamente no lo están haciendo entonces qué está pasando ahí creo que eso ya es un tema de coaching que tienen que descubrir cuál es el problema y arreglarlo rápido porque ya van dos partidos que no anotan ofensivamente uno versus matumán uno versus zona tiene que poder anotar y lo mejor que al final del día has hecho un td en tres juegos exacto pero ojo que ese equipo de blackhawks y fue un equipo que nadie se va a querer enfrentar en playoff va a ser un equipo bien difícil empleo porque si llega a tener la química que le falta en medio clic le puede pegar a cualquiera bueno seguíamos cardinal 21 phoenix cero alguien tiene comentarios sobre este juego el fin de eso melissa montero así y se vio bien y se vio bien cambió a cardinal totalmente uribe dañó todos los fantasies yo tengo que decir que no me dijeron los dañó porque yo puse a la paula y primera que pego con alguien pero la mayoría de la gente tenía uribe ni siquiera jugó pero bueno yo fénix con ese tema yo les voy a dar latito con el sistema de laurendawell y de uribe siempre tiene que estar pendiente de su calendario de la fpj ambas juegas 17 todavía así que si les choca no me está ayudando a la gente no se cerramos con el equipo de black y el que le ganó 14 a 0 a la fila es la estina blague se vio bastante bien luli ahora propio bastante la bola importante que vamos a ver esto durante donde durante la temporada que pasa hay equipos que en primera jornada perdieron como equipo de black y el que perdió con blanco pero se han recuperado le ganaron a cardinals y ahora le ganaron al equipo de colón así que estamos viendo muy bien al equipo de richi lópez a mí lo que me gusta es que richi ha cambiado bastante su sistema ofensivo él era él era con su mochoncito y era muy lineal con una persona y muy lo que habíamos siempre y este año también viene comprimido y viene con muchas formaciones y me gustó y yo sigo insistiendo de que de que el arma secreta y es a jim no sé si puede ser un arma secreta porque no es un secreto pero es el arma de acuerdo y su dinero que quería aceitarías exacto es un tibín el primer juego lo subió a ti dale no lo que quería que se leía pero tú querías comentar yo quiero comentar sobre la para mí la mejoría que está teniendo slayers en el primer partido en el partido en el primer half limitaron a cyclones a un 6-0 estábando bastante bien y voy a recargar con agua que me gustó y ser un buscar ladder que ganaron un first down pero nadie se esperaba es la más salió corriendo es a la mano de la velocidad de pide que no la tiene nadie pero pero le hicieron creo que dos first down o no hay un tema también con slayers no hay mismos slayers de siempre ahora la base del equipo es el equipo de killer beast de chame que son las campeones que las campeonas y son dirigidas por el coach de meguerra y me escribió una de las muchachas del equipo su leica villalobos que es una de las líneas de las mineras defensivas de la vida está súper bien el desarrollo que tenía el equipo súper bien en la mejoría que han tenido así que nada si a mí me quedó leí poco a poco no arroba descontrol se están chateando de chame no pero esto es muy positivo para la liga ahora yo tengo una observación con un equipo que estaba ahí esta semana y no lo pudimos hablar que fue al que vuelven y le metió 47-0 el equipo de falcons falcons es un equipo que viene con la misma base desde hace un par de años y necesita empezar a corregir cosas desde el momento en el que se setea o sea no es posible que te tienen cinco foystar en el mismo drive y te comas ocho minutos del reloj en verdad a las falcons creo que fue el tercer down más largo que ha visto el lift le tiraron como cinco baterías en ese tercer down y nunca corrigieron y nunca lo corrigieron que era como el segundo foystar sacala y meta otra que sepa lo que está haciendo y dile afuera hey tienes que hacer esto hay temas con eso hay temas con eso y tampoco estoy tan a favor el cocheo que no porque hay temas por ejemplo si es una jugadora que psicológicamente tú necesitas muy metida en el partido y comete un error y la saca apenas comete un error tú puedes sacarla del partido mentalmente también bueno cinco foystar ya está fuera del partido no tienes que ayudarla pero ok pero si hace un foystar o dos o sea más que no es calmarla no hablarle y esta es la única vez que por primera vez yo creo en la historia voy a defender a los árbitros porque los árbitros le están diciendo correte seteate mira la bola correte seteate y era es que le miraba miraba al ref y miraba de nuevo a su core para el que le estaba diciendo y se desconcentraba totalmente y después no es que el ref me quiere tirar todas las banderas brother no sabes que estás haciendo yo quiero decir un tema sobre los ref ya que lo traes a colación no me gusta hablar tanto del tema pero si quiero decir una cosa y ellos no tienen por qué ayudarte tanto la gente se queja de los ref y tanto negativismo le tienen a los ref que cuando un ref le habla a una jugadora en un partido ya piensan como que es que no se gira como que la tiene en contra de ella pero al final del día si el ref te está diciendo y es que no hagas eso porque te va a tirar un flag en verdad te están advirtiendo te están advirtiendo que te van a tirar un flag entonces si tú vuelves y lo haces y te tiran el flag es que ah no porque la tienen contra de mí pero te están advirtiendo que te van a tirar el flag muchos jugadores y muchos jugadores están predispuestos si muy predispuestos y si pudieran yo les recomiendo si ustedes pudieran agarrar a los ref fuera que tienen la camiseta y le hablan y le preguntan entenderían muchas cosas porque estuve coachando en el ffj este fin de semana estaba viendo el partido de red cardinals contra black tigers una jugadora red cardinals sale de la línea defensiva comete un offside pero al mismo tiempo no sacan la bola y una risiera de black tigers se mueve también eso que es es un postar ofensivo clarito y los papás de black tigers pobrecita la mamá del arbitro y no se sabían la regla entonces muchas veces es que la jugadora y los coaches están predispuestos porque no se saben las reglas y piensan que los refs están teniendo lo que les da la gana o sea los refs los refs ganan plata por eso y ellos tienen toda la semana reuniones y ellos definitivamente se saben las reglas más que nosotros si vas a hacer mi juego también una línea defensiva y a los árbitros los penalizan porque hacer cosas malas y los papás de firefly casi matan al refs al final del día nosotros decimos otra cosa basada en emociones jugamos en un equipo y queremos que todos nos los canten pero al final del día yo como digo lo bueno lo digo lo malo y en realidad yo llegué a la primera jornada del Leaf aquí bravo con los refs bravísimo y ya no estoy tan bravo están dejando a la gente jugar están dejando a la gente jugar yo creo que si lo vuelvo también están dejando a la gente jugar y al final del día nosotros queremos jugar si hay dos o tres banderas obvias hay que tirarla estoy de acuerdo con ustedes pero estamos dejando a la gente jugar y yo estoy de acuerdo con eso no y muchas veces los árbitros tienen calls difíciles o sea lo que se llama bang bang plays que es un brinque cayó y la bola como que rebotó y como que no saben y hacen el call adecuado o el call correcto y la naturaleza de la gente quejándose como que no que eso no era y en verdad es una posición bien difícil así que hablen pregunten no estén predispuestos que yo les prometo que si hacen las cosas de la forma adecuada y si no le preguntan van a tener su respuesta y van a poder corregir es más a veces cuando están de acuerdo cuando están bien yo lo despido esto es mi sideline es más una bandera que tiraron a Yali contra Reverb un golpe en la cara y todo el puto peleando y casi que la bandera yo brother la madre pegó en la cara yo lo estoy viendo y está por lo gritando locura o sea el ref está bien cuando lo metan bien también chile a la garmada y con qué seguimos ok vamos a cerrar con la trivia el premio es un leggings militar talla S speedy apuntate así estilo militar camo ajá camo talla S flash uy lo he dejado solution ya me lo sé el leggings es largo el chorchu el largo es largo es ese es ese está ya en small y cuál es la trilla señora Garmari no sé ustedes díganmela nosotras vamos a decir ya le preguntaron a Daniela cuántos TV no fácil no 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 para que nos respondan el próximo podcast no 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 vamos a hacer la trilla para que tengan una semana vamos a hacer la trilla fácil señora Garmari cómo se llama la jugadora que anotó el TV del equipo de gorilas en el empate de killer contra gorilas me gustó no pero espera que la diga espérate me jodiste oh y hay que decir la escrita si tiene que escribirla acá para los que tenga 15 segundos que le resumen alguna gorila tiene que estar viendo el partido alguna gorila tiene que estar viendo el partido el partido el podcast o que vio el partido Garmari lo último pues o están en práctica las gorilas están en práctica a esta hora pues ya que compromiso mucho compromiso mientras los partidos de esta semana entonces el martes va a jugar el equipo de águilas doradas contra el equipo de slayers a las 8 de la noche en el cascarita el segundo partido va a ser gorilas contra cyclones cerrando seguimos el jueves phoenix contra rebels juego importante para el equipo de la phoenix wolverine contra dragonfly juegazo y sierra blanco contra el equipo de reyes el sábado seguimos con los partidos flagstealer contra falcons cardinal killer bueno 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 depende de como vaya el killer pienso que es un buen matchup allí porque la línea defensiva de killers es rápida y sobre todo joe ford regresa muy bien a los corebacks cuando falla un flag anna paula no ha tenido la mejor temporada tomando decisiones rápidas cuando rompe el pocket así que no sé si va a poder correr tanto como usualmente lo hace pero al mismo tiempo ¿qué? pero al mismo tiempo no vaticino nada no vaticino ey yo no escondo las cosas aunque yo me haya ido de killers yo sigo queriendo a las muchachas mucho y les deseo y cardinas yo coacheo cardinas juveniles no puedo ir en contra así que ey no voy a hacer nada ahí en contra y volvió cardinal así que cuidado y volvió cardinal me parece que es un buen macho podríamos una sorpresa yo pienso que lo más probable lo más más probable es que es 0-0 pero pero si la gente quiere puntos la gente quiere puntos no es posible ey es lo que yo digo un 0-0 ahí un 0-0 señora Carmen usted se arriesga no 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 yo no yo pienso que debemos hacer algo diferente marco un crack alguien dio la respuesta dice suelen valdez suelen valdez se llama ¿es esa? bueno vamos a confirmar vamos a confirmar la información un buen número ella usted lo debe teniendo de estar señora Carmen yo pienso que está mal que usted diga la pregunta y no sé por la respuesta esto ya fue muy mal yo me la sé yo me la sé yo me la sé yo me la sé pero no quería ser tan evidente y que pone mal a los compañeros tú sabes ya la mierda ok de gorila anotó la número 7 ahora va a buscar no hay que buscar el rojo fírmelo ahí está la respuesta es correcta Mayani yo no la quería decir bueno desde que Daniela tú sabes Mayani Ortega una alita para la muchacha y no cierre todavía la cocina Mayani Ortega se ganó su leggings camo talla small gracias a Football House Solutions estamos y con esto terminamos el podcast número 37 tienen que venir a retirarlo el próximo el próximo lunes para que se tome su foto así es falta una cosa falta algo más tenemos extra aquí overtime falta que recuerden que hoy vamos a hacer totalmente con una mano virgen electrónica exacto para hacer el sorteo para que sepan quien pica en que orden en la liga de field en la liga de field ok va ahí están los 6 coreback si 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 ahí están los 6 coreback en la mano virgen virtual en la mano virgen virtual y vamos a ver cuál va a ser el resultado de la mano virgen virtual ya te acuerdo aquí si vamos a ver estamos esperando la mano virgen no sabían el nombre no nos da cari a ver señora Carmari The Serpent y ahí está The Serpent ahí está el orden señores ahí está que ahí está el resultado va a aparecer ¿dónde están las pruebas? ¿la foto o qué? ¿cómo que la foto? está online ahí está mira eso ahí lo tenemos ahí está ¿cuál es el orden? Carlos Cubilla de primero mi persona de segundo el señor aguanta aguanta que eso también porque no sale el señor 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 vamos a hacerlo de nuevo pero por qué ¿qué pasó? el cuadro está bien no vamos a hacerlo transparente impugne esa vena que locura con la señora con Mari ya ok Carlos Cubilla el primero es malo porque es snake lo volvió a hacer lo volvió a hacer vida el ánforo de la falta ahora voy a traer el sexto ¿qué quieres perder plata? no quedaste de cuarto no ha salido de acá ya mira manso pique ahí tengo el tuyo Pancho de primero Carlos Cubilla segundo Diego Coen de tercero mi persona de cuarto Heríde Díaz de quinto y el señor Pepe de sexto voy a impugnar esto acuérdense que el draft es el snake es el que pica de sexto luego pica primero la siguiente runa es igual que el fantasy no voy a jugar de NFL para la persona que vive en el podcast a todos los jugadores que están inscritos que son como 175 jugadores se le mandó un correo y descontrol tiene como 80 se le mandó un correo a todos en el cual 80 en el cual se les dio la información de la cuenta bancaria donde tienen que pagar los primeros 84 porque somos 90 pero somos 6 los primeros 84 jugadores que paguen antes de la fecha límite que es el 22 el 22 de marzo el 22 de marzo será lo que serán elegibles para ser picados en el draft si el día 22 de marzo ustedes no han pagado no pueden ser elegibles para el draft por más que se hayan inscrito en el link que se les mandó los primeros 84 de los cuales ya hay 15 pagados o sea que nos quedan 69 así como 8 más 1 y 3 más 6 ya ustedes escucharon así que bueno yo creo que con eso terminamos el día de hoy si muchas gracias a todos los que nos vieron hoy a todos los que todos los invitados todos los invitados todas las personas que comentaron claro muy entretenido el podcast es correcto señor Deniz los esperamos el próximo lunes el próximo lunes vamos a tener todavía más invitados más sorpresas y más sorpresitas voy a empujar el sorteo de esos piques porque no estoy de acuerdo con esa cosa y nos vemos hasta el otro lunes chicos adiós boom yo era el cuarto chao